... Aquella tarde tomé textualmente el compromiso de empeñar todo mi esfuerzo para que al final de mi mandato miremos para atrás y no nos queden dudas de que hemos avanzado. Fue un enorme esfuerzo colectivo. Por eso lo principal, casi lo único que quiero decir hoy es gracias. Y estoy seguro de que vos, Juan José, vas a tomar la aposta y vas a seguir construyendo desde esta institución pequeña y gigante nuestro querido país. Ernesto, hoy te despido como rector, pero también te despido como un querido amigo. En nombre de todos los miembros del Consejo de Dirección y de la Comunidad Italiana, gracias por tu gran aporte y dedicación. Juan José, sabés que podés contar con el apoyo de todos los miembros del Consejo de Dirección. Démosle un aplauso de bienvenida a nuestro nuevo rector. En la Universidad de Itela no hay nada más importante que cumplir nuestro valor fundamental, que es dar clase y producir conocimiento con estándares internacionales. Es un enorme honor, distinción y desafío asumir como rector de la Universidad Torcuato de Itela. Tenemos un equipo académico y un equipo de gestión de excelencia comprometido con el bien común de esta institución y con dar lo mejor de nosotros a la sociedad argentina. Para este equipo extraordinario, cierro con la frase de Roberto Alt. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.